Relámpido ¡Vámonos! 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 ¡Ay carajo! ¡Relámpido! mira el di que tirándole un beso un beso que hay que hay que hay a la midechita de que hay mira niño te va a ver tequeteque ahora es que te gusta era hora de tequeteque a el tequeteque tequeteque tequete y es que no hay la bachata no tenna no hay la bachata no tenna no hay la bachata baila con los pies con los pies oye papi oye oye bájalo mira te va a caer con los pies con sus mip que es que te pare que a cosa con los pies 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 no saben con los pies Bien, bien.